¿Quieres hacer crecer tu negocio? ¿O solo que te anuncien? Hola, ¿qué tal? Te saluda Martín Olmedo, el papá de los publicistas. Incrementa tus ventas y haz de tus eventos un éxito. Hacemos que tu negocio se escuche diferente. Somos profesionales en intros, para grupos y banda. Ponemos tus anuncios en radio con los mejores precios. Hacemos spots para tus bailes masivos. Contamos con el banco de voces más grande de México y la Unión Americana. Las mejores voces respaldadas por Cuevas Record Production. Voces nacionales e internacionales. Identifica tu marca, incrementa tus ventas y haz de tus eventos un éxito. Publicidades Martín Olmedo. Mentes Creativa.